¿Qué tiene que ver con esto de la enfermedad de la garganta que nos llamó la atención? A ver, ¿qué es eso? Es el tema de glomerulonefritis estreptocócica o infecciosa. Esa es secundaria a la bacteria... A ver, aquí es como un trabalenguas. Es secundaria al estreptococos, beta-hemolítico. Es una bacteria en particular que hace que se genera en lo que es amigaditis o la famosa infección de la garganta. Cuando no se trata a tiempo, esta infección genera una reacción de las células de defensa que van a atacar a los glomerulos, que son la parte estructural de los riñones. Y cuando los atacan, produce una inflamación de estos glomerulos y hace que no realice su función adecuada a este riñón y empieza a retener líquidos, a incrementar la presión. Y el paciente se va a manifestar clínicamente con hinchazón de las piernas, de los párpados, va a tener signos clínicos como, por ejemplo, hematuria. Eso quiere decir sangre en la orina, proteínas en la orina. Y estos pacientes, si no se tratan a tiempo, pues van a desarrollar insuficiencia renal y que van a terminar con lo que es una diálisis, hemodiálisis o trasplante. ¿Y eso qué tan común es? Porque hay muchas personas que sufran mucho de la amigdalitis. Sí, afortunadamente no es una de las principales causas de insuficiencia renal, ya que con el advenimiento de los antibióticos, este tipo de bacterias es muy sensible. O sea que el antibiótico, como la penicilina, que es muy común, ataca especialmente a este tipo de bacterias y afortunadamente no es tan común. Sin embargo, en lugares o en personas que no se tratan a tiempo, eso es lo que tenemos que hacer énfasis en lo que es prevenir. Aquellos pacientes que tienen una amigdalitis con varios tiempos sin tratarse con antibióticos, pues esas son las personas que son más vulnerables a desarrollar este tipo de bacterias. ¿Y la recomendación ahí cuál es esa? Es que se acudan cuando tengan la infección de la garganta. También otra de las causas... Tengo varios días, ¿no? Varios días. Hay que recordar que las infecciones de la garganta pueden ser viral, en primer caso, o bacteriano. Entonces hay que acudir, definitivamente no subestimar este tipo de infecciones. Hay que acudir con su médico de cabecera para que determine si es causada por un virus o una bacteria. Y si es bacteria, utilizar el antibiótico específico para evitar complicaciones como este tipo, que es la glomerulonefriditis infecciosa. También es secundaria al impétigo. El impétigo quiere decir una infección en la piel, que es secundario a los edificios naturales, sobre todo en los niños. Y si no se trata a tiempo este tipo de lesiones cutáneas, pues desarrollan lo que es también la glomerulonefriditis. Pues bueno, pues gracias César. Gracias. Gracias.